Existe preocupación en algunas comunidades de la costa caribe del país con la entrada del invierno debido a su vulnerabilidad ya que no se han recuperado las afectaciones que sufrieron en inviernos pasados y una de las problemáticas que enfrentan es la falta de semilla para la siembra. Explica la situación y pone en una perspectiva muy crítica, esto lo digo porque con las primeras lluvias anterior al invierno propiamente se han perdido todos los cultivos, la siembra de arroz y de frijoles, entonces ellos están sin siquiera las semillas para volver a sembrar y ha entrado el invierno, entonces la angustia nuestra es que cómo van a no solo protegerse del invierno, sino cómo salir de esta crisis de la dieta alimentaria que van a exponer. Entonces yo vengo de la zona remota de Wanqui, tuve cuatro o cinco días interactuando con las comunidades y están muy, muy desesperadas. Otra de las problemáticas a la que se enfrentarán es el problema de infraestructura de sus viviendas. Siempre deteriorados todos están, sin exagerar ahí, por ejemplo en la zona de los raudales, hasta donde fui, hay un territorio de 16 comunidades, de ahí un solo centro escolar ahí, dicho sea muy moderno, muy bien dotado, pero las otras comunidades, las 15, todos carecen de escuelas y de puestos de salud, ni hablar de medicamentos. Entonces hay una situación ahí muy, muy, muy crítica, ¿verdad? Y que no hay respuesta. Obviamente en este país estamos escasos los recursos y no pueden fabricar cosas, ¿verdad? Pero debía hacer un esfuerzo mayor para ver cómo dar respuesta. Noticias 12, Darlen Tellez.